¿Qué haces, primito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sal de ahí? ¿Qué haces? No, primo, por favor, déjame acá, tranquilo. Quiero llorar en paz. Pe, pe, espérate, espérate, espérate. Pero me quiero bañar, primito. Tú me mientes para ayudarme. Tú no te bañas, solo los domingos. Ah, está con la chispa. Salme, Pepito. ¿Chispa por qué? Porque quemé la oficina, seguro. No vas a acordar de esa vaina, Pepito. Ya sal, pues. No quiero. ¿Qué tienes? No quiero, no quiero llenar toda la casa de lágrimas. ¿Por qué estás triste, Pepo? ¿Qué pasa? Lo que pasó fue que... Uy, van a demorar, ¿no? Me voy al baño. Ya, sí, sí, me voy a ir. Tranquilo. Primo. Es que, de verdad, de verdad. Sí, sí, pero va a pasar, va a pasar. Ustedes van a regresar. No, primo, créeme. Esta vez sí, sí fue para siempre. Ustedes tienen que amistarse, primito. Tienen que darse otra oportunidad. ¿De verdad lo crees? ¿Habla con ella? No, si no, no me quiere escuchar. Sí te va a escuchar, inténtalo. No, si está más fácil, que baje el dólar. Primo, Anita es una mujer que sabe escuchar. Yo sé que ella sabe escuchar, pero a mí... A mi hija no me quiere oír. A menos... A menos que... ¿A menos que qué? Que tú hables con ella. ¿Yo? ¿Y qué le voy a decir yo? Lo mismo, primo. Lo mismo que me has dicho a mí. Primo, tú eres bueno. Y ella va a saber escuchar tu corazón, primo. Primo. Eres... Mi única esperanza. Primo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Cuéntame. ¡Me va a dar otra oportunidad! No, no la encontré. ¿Cómo que no la encontraste? No la encontré. Tocó varias veces el timbre y no estaba. ¿Cómo? ¿Que no está en su casa? Sí. Está con otro. ¡Claro que está con otro! ¿Qué habla, Pepo? ¿Cómo que qué hablo? Tú conoces a Anita, ¿no es cierto? Anita nunca sale de su casa. Y ahora que sale... ¡Tú sabes! Todos los hombres del Perú se mueren por Anita porque es la más linda. Primo, primo, no exagere. De repente se ha ido con Lilia a la farmacia o a la bodega. Primo. Ya no me voy a engañar más. Ya fue. Ya perdí a Anita. ¿Está ahí? Bueno, primo. Gracias, primo. Tranquilo. Yo me voy a hacer otra cosa. Tú no te preocupes. Sí. Yo ya no voy a llorar más. Bien, primo. Bien, bien. Bien. Esa es. Esa es. Ya lo superó. Ya fui. Ya, ya, ya fui. Yo no puedo vivir así. Porque salí a buscarte y ahora estoy llorando. Yo creí en tus palabras. Yeah. Hasta que te vi con él. Con tu risa... Ya no me voy a necesitarDis品. Ya lo superó.